formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la familia Conduce Irma Muslera Buenas tardes queridos oyentes damos comienzo al programa del día de la fecha Cuidemos a la familia El programa de la Liga de Amas de Casa Como digo siempre, nada más importante y más en los momentos que estamos viviendo a nivel mundial, lo digo No hay nada más importante que la familia La familia que nos da contención La familia es la que nos da la primera educación Nos marca los límites y así un niño va adelante Es la que siempre va a encontrar un refugio va a encontrar el amor del padre, la madre, el abuelo Pero la familia es fundamental No lo olviden esto nunca Pensar que pasen momentos difíciles Uno en la familia siempre va a encontrar el refugio Refugio realmente sincero, honesto y el refugio de amor que necesitamos y sobre todo en el momento actual Siempre lo fue, es milenaria Y lo sigue siendo Y lo va a seguir ser siempre Porque yo digo, se podrá destruir todo Se podrá cambiar todo Se podrá modernizar todo Pero la familia es eso Simplemente la familia La contención, el amor, el cuidado De nuestros niños Y nuestros ancianos sobre todo Bueno, vamos a comenzar primero con las efemérides Recordemos Que el día 19 fue el día mundial Contra el cáncer de mama Esto es muy importante Y sobre todo para las mujeres Para recordarles Que no se olviden nunca De hacer un control anual No lo dejen pasar Y más después de los 35 años No lo dejen pasar Es muy importante Y el sábado Este que pasó Fue la noche de los museos Una noche muy importante Porque era Inclusive en otra época Ahora No creo que se haga Había un micro que lo llevaba A todo aquel que se quería subir Por los distintos museos de la ciudad Bueno, pasamos al día mundial Ayer fue el día del diseñador gráfico Le mandamos un gran cariño desde acá A Raúl Jesper Que siempre que lo convocamos Está presente Y hoy es el día internacional de la ópera Y quiero recordarles Que nuestro querido Teatro Colón Que en su momento Fue el tercero Y el cuarto del mundo Espero que lo siga haciendo Se estrenó Con la famosa ópera Aida De Berti Una ópera Maravillosa Este Y yo tengo un gran recuerdo Les voy a contar Una pequeña anécdota Cuando me casé en la iglesia Cuando me casé en la iglesia Y pedí que tocaran eso Porque yo mi primer nombre es Aida Y casé con la marcha triunfal de Aida Bueno, esa soy yo No voy a cambiar Por eso estoy al frente de la liga de amas de casa Y el día 31 Es Halloween Esto lo hemos adquirido Porque no es nuestro Es una costumbre Que viene de Nosotros la tomamos de Estados Unidos Pero es más antiguo Ahora no les voy a hacer la historia Y no quiero dejar pasar Que el día 19 Y no lo recordamos Pero yo quiero hacer una mención Fue el día de la muerte de Julio Arroca Un gran presidente Hubo dos presidencias de él Él fue el que instituyó otra vez De una ley La escuela pública y laica Y fue el que nombró A Domingo Faustino Sarmiento Al frente del Ministerio de Educación Además A él le debemos La liberación de nuestra Patagonia Para que volviera Para que formara parte De lo que es el territorio argentino Y el reconocimiento También De las tierras de la Antártida Argentina Que hoy día Están todos Porque es un lugar Realmente Extraordinario Y para un futuro Dentro de muy pocos años Porque hay un gran deshielo Sabemos que por todo el clima El cambio de clima Hay mucha riqueza En sus tierras Entonces ahora todos Quieren tener un lugarcito En ese lugar Que los primeros que lo habitamos Fuimos nosotros Nosotros tuvimos Allí un lugar Y lo defendimos siempre Bueno Una pequeña reseña Y Antes De pasar A nuestro invitado de hoy Vamos a un corte Arriba cabrales Arriba cabrales Significa Buen café En Coto Trabajamos cada día Para brindarte variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia Argentina Que crece pensando En su país Coto Yo te conozco Bueno queridos oyentes Comenzamos con nuestro primer Invitado de hoy Y único Porque tiene muchas cosas Para contarnos Es Nada más Y nada menos Que el doctor Lo hago con mucho orgullo El doctor Alberto Rancati Una gran persona Con una Gran humildad Y un médico Extraordinario Reconocido también En el exterior Así que Y del cual Nos conocemos Hace muchos años Lo considero Un amigo Un amigo Pero del corazón Que siempre Siempre Que necesite algo Quizás una consulta El presente Con la forma De siempre Él no ha cambiado Hoy día Es muy reconocido Pero la calidez Que comenzó Con que él comenzó Sigue teniéndola Así que Alberto Te va a hacer La entrevista Acá Facundo Álvarez Te deseo lo mejor Y adelante Bueno En este espacio De entrevista En el programa De la Liga Dama de Casa Hoy tenemos A un médico Un médico muy importante Aparte Lo hemos invitado Porque octubre Es el mes internacional De la lucha Contra el cáncer de mama Y estamos Con el doctor Alberto Rancati ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás Facundo? Muchas gracias por llamar No, no Muchas gracias a vos Por tu tiempo Sobre todo Porque sé Que sos una persona ocupada Así que bueno Te agradecemos No, al contrario Bueno Y la razón de invitarte Era un poco Acercar a los oyentes De la liga Bueno Información acerca de Bueno Cáncer de mama Prevención Tratamiento Bueno Cosas De las que vos Sabés mucho más Que nosotros Bueno Muchas gracias Sí Por suerte Hoy Cuando uno habla De cáncer de mama No es La misma sensación Que hace unos años En donde uno hablaba De cáncer de mama Y parecía Que tenía Un diagnóstico mortal La realidad Es que hoy El cáncer de mama Es una enfermedad curable En el 95% De los casos Que llegan Con detección precoz Con lo cual Cambió mucho La expectativa de vida Después de esta enfermedad Por eso es que No solamente Cambió La percepción De la gente Sabiendo que hoy Se puede tratar Esta enfermedad Sino Que tampoco Las mujeres Que se tienen que operar Por cáncer de mama O las que ya fueron operadas Tienen que sufrir Una mutilación estética Por cómo les quedaba Digamos El pecho Después de la De la mastectomía O sea Hoy se hace Lo que se llama Reconstrucción inmediata O sea En el mismo momento Que se trata la enfermedad Se reconstruye la mama Para que vea igual Que lo que tenían Antes de pasar Por el quirófano Sí, sí Yo algo de eso Recuerdo Mi abuela Se tuvo que operar De una mama Estamos hablando Hace 30 años Y me acuerdo un poco De lo que vos decís Esa cuestión de la mutilación Que para la mujer Es un poco terrible Sí Por eso hoy Tenemos D distintos tipos De reconstrucción Ya se llama Reconstrucción autóloga Que es con tejido Propio del paciente O sea Con a veces Tejido que se trae Del abdomen O de la espalda O reconstrucción Con implantes Que es con prótesis Mamarias Y expansores Que es como Una prótesis inflable Que va creando De vuelta el espacio Para poder colocar La prótesis Eso hace que La mujer salga De quirófano Ya con volumen Mamario Y con la mama En posición Inclusive hoy Se puede conservar El complejo Areola-Pesón Que es Una parte estética Muy importante En la mama Y antes siempre Se sacrificaba Y se sacaba Hoy se sabe Que no tiene Sentido En los casos No hay contacto De la lesión Con el complejo Muy importante Es que Argentina Es uno de los Pocos países Que tiene una ley Nacional De reconstrucción Mamaria O sea La reconstrucción Mamaria Antes era Para los que Tenían La posibilidad Económica De afrontar El gasto Hoy Es una Ley Que contempla Ya sea Con las obras Sociales Las prepagas En el ámbito Público La reconstrucción Inmediata La provisión De los materiales Y de la prótesis Y el tratamiento De la mama Contralateral Porque también Es importante La simetría No solamente Tratar la mama Enferma Sino que también Después tiene que Quedar simétrica Con la mama sana Entonces muchas veces Se les ofrece A los pacientes La reconstrucción De la mama Que se va a tratar Y la compensación Estética De la mama Contralateral Eso hace que La cirugía plástica Haya pegado Un giro Y se llama Cirugía Oncoplástica O sea Es el tratamiento De la parte Oncológica De la mama Con técnicas De cirugía plástica Que nos permiten Devolverle La integridad Física Y psíquica A la paciente No solamente Es importante Curar la enfermedad Sino que también La imagen corporal Esté restablecida Lo más rápido posible Y te hago algunas preguntas Por ahí De mitos Que andan dando vueltas ¿Hay alguna edad Específica Para desarrollar Un cáncer de mama O es aleatorio? Mirá Es interesante La pregunta Porque Hace muchos años Digamos Las campañas De prevención Eran sobre La palpación Uno se tocaba La mama A ver si se tocaba Un bulto Un tumor Entonces se promovía La autopalpación Para no llegar tarde A quirófano Después con Mejores métodos Diagnósticos La resonancia magnética La mamografía digital Se empezaron a ver Lesiones Que se ven En las imágenes Pero que no se tocan Que no llegan a ser Claro Que no se palpan Y esos son los casos Curables Más importantes ¿No? Y hoy hay un test También Un test genético Que se llama BRCA Que es Un test Que detecta Un déficit En los genes Inmunológicos Que da un 97% De certeza De que una mujer Va a tener Un cáncer de mama Porque se detecta Un factor hereditario Y entonces Se hace lo que se llama Mastectomías De reducción De riesgo O sea Ya sabemos Que lo va a tener Muy probablemente Entonces Se opera Preventivamente Y también esto Lo reconocen Las prepagas Y la seguridad social Entonces Sí, claro Y fue cambiando Todo esto Entonces Hoy Se sabe Que las mujeres Que tienen alto riesgo Porque tienen Uno Dos o más familiares Directos Con cáncer de mama Se hace este test Que es un test Sencillo Sanguíneo Y eso Y eso Y eso da la posibilidad De detectar Si hay un factor Hereditario Para Entonces tener La conciencia De que bueno En algún momento Se van a tener Que operar Porque aumenta Exponencialmente El riesgo O sea A los 70 años Una mujer que tiene Este test positivo Seguramente Estuvo cáncer de mama Entonces Bueno Eso hace que uno Tenga un planeamiento Distinto Decir Bueno Voy a tener Hijo más joven Después de tener Hijo de lactancia Me hago la operación Saco la glándula Y la reemplazo Por una prótesis Y sigue su vida normal Evadiendo Digamos Ese riesgo Que hoy Se puede saber Y detectar Con tiempo Y otro mito Que andaba ahí Circulando Yo te pregunto Cosas Que para ahí La gente Comúnmente Comenta Es esta cosa Por ahí Personas que se pusieron Prótesis Por cuestiones estéticas También tienen El riesgo De tener cáncer de mama Que era algo Que también se escuchaba mucho Sí, también La realidad Es que La prótesis No aumenta Ningún riesgo Es más Cuando se hace La reconstrucción mamaria Después de tener cáncer de mama Se hace con prótesis Con lo cual No se usaría Si eso tuviera Algún factor predisponente A tenerlo Y en general Las mujeres Que tienen cáncer de mama Este Y que tienen prótesis Se toca más fácil La mama A veces Arriba de la prótesis O sea Hay un plano Elástico Más Más firme Como para hacer una palpación De la mama Y entonces Hoy no hay Ni dificultades Con la detección Ni para hacer estudios O sea No hay ninguna relación Entre prótesis de mama Y cáncer Bueno Es bueno aclararlo Porque son Son como mitos Que circulan Sí La gente sigue preguntando Se tiene con la hija Se quiere operar Y el doctor Tendrá más riesgo De tener cáncer de mama Si se pone la prótesis No hay ninguna relación No hay ningún riesgo Es una cirugía cosmética La cirugía plástica Más frecuente Digamos En las mujeres jóvenes La colocación de prótesis Y no hay ninguna relación O sea Se puede hacer diagnóstico Hoy Ya sea que las prótesis Se ponen detrás del músculo Delante del músculo O sea No hay ninguna relación Con la dificultad de diagnóstico Y la colocación de prótesis Es bueno saberlo Está bien Por lo que vos contabas Que es muy interesante Digamos Se ha avanzado tanto médicamente Que hoy se puede predecir Digamos Sí Hoy Si una mujer Después de los 40 años Hace todos los controles Ginecológicos Y va a su mastólogo Y se hace Una mamografía anual Puede tranquilamente Tener un buen control Y diagnóstico precoz Si le llega a pasar algo O sea Esto no va a prevenir Que lo tenga Hoy estadísticamente Claro Una mujer de cada 8 Va a tener cáncer de mama Esa es la estadística Y una persona De cada 4 Va a tener en su vida Una patología oncológica O sea Va a tener diagnóstico de cáncer Uno de cada 4 Es del 25% de la población O sea Es mucha gente Bueno entonces La única manera De que esto No llegue a mal puerto Es estar en control Preventivo Y haciendo los estudios Correspondientes Para cada patología Así como En el cáncer de mama Existe este test Hay un montón de estudios Las endoscopías Para el tubo digestivo El screening cutáneo Para los tumores de piel Entonces Si uno se toma el tiempo Y la dedicación De ver Porque cualquiera Puede tener el riesgo De tener un tumor Pero digamos Tenerlo Y no detectarlo Ya es una responsabilidad También De uno Y por eso es importante Todo lo que es medicina preventiva Sí, bueno digo Teniendo a mano Todas estas herramientas De detección temprana La verdad que bueno Es como decimos Es responsabilidad Del paciente Un poco ocuparse Una vez por año Hacerte una serie De chequeos Y ver si finalmente ¿Cómo estás? Sí, exactamente Y hoy estamos viendo Después de la pandemia Mucha gente Que no hizo sus controles Durante la pandemia Porque bueno No se podía No tenían turnos No quería salir Le daba miedo Y pasaron dos o tres años Sin que hicieran el control Y entonces vienen con lesiones A veces más avanzadas Porque se perdió ese tiempo Entonces Como consejo A todos los que Durante la pandemia No se hicieron estudios Bueno Vayan a hacerse todos los controles Y pónganse al día Exactamente Pónganse al día Bueno Aparte Lo que está diciendo el doctor Digamos Hay tantas herramientas Como para poder detectar La enfermedad tempranamente Y controlarla Y curarse Que casi es Una pavada Sería no hacerlo Así que digamos Sí, exactamente Y otra cosa importante Es saber que el cáncer de mama También es el 1% Pero también puede pasar En el hombre El hombre tiene glándula mamaria Y 1% de todos los cánceres De mama que hay Es en el hombre Y entonces Si un hombre se toca también Un bultito o algo en la mama Porque los hombres Nos hacen mamografía Entonces bueno Cualquier cosa rara Que uno se toque Tiene que ir a hacer El control de la lesión Porque esta enfermedad Existe tanto en mujeres Como en hombres Ese es un dato Que no tenía Así que bueno Hoy aprendimos Un montón de cosas nuevas Al contrario Creo que son Cosas importantes Que deberíamos saber Como para Tener un buen control De la salud Diciendo Barón Ahora que ya me metiste Como el miedo Para el Barón Existe solamente El tema del tacto O existe algún Estudio genético Como que hablaste de la mujer La ecografía Que también es Un método no invasivo Muy sencillo Por ultrasonido Uno puede estudiar La glándula Y ver si hay alguna lesión Y uno de esta manera Puede saber Qué tipo de consistencia Tiene la lesión Si es sólida Si es líquida Y entonces Si es necesario Se hace una mamografía A veces también en el hombre Y si es necesario Una punción En donde se sacan células Y el patólogo Entonces da la certeza De qué tipo de lesión Tenemos delante Como para Decidir O no Hacer un tratamiento quirúrgico Bueno Fantástico Igual Seas varón o mujer Lo importante Es que te vayas Chequeando Y hacer los chequeos Que son necesarios Así que Sí Decime Alberto No Que creo que El beneficio Que tenemos hoy De que todo el mundo Tiene algún tipo De cobertura Y si no En los hospitales públicos Que están Bastante bien equipados Para este diagnóstico Es inadmisible Digamos Que alguien Después de los 40 años No se haga Este tipo de controles Bueno Alberto La verdad que Muy didáctica La charla Muy entretenida Y bueno Muy interesante Yo aprendí un montón De cosas nuevas Así que Me alegro mucho Muchas gracias Te volvemos a agradecer Por tu tiempo Y te deseo Que tengas un buen Fin de semana Gracias Lo mismo para ustedes Un abrazo Sabelcor Es una empresa familiar Con más de 35 años En el país Fabrica Tendederos para ropa Tablas de planchar Changuitos para las compras Organizadores Y muchos más productos www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar Con todo lo que necesita Para su hogar En tiempos En donde las redes Están repletas De gente A la que le sale bien Todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? En todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea Bueno, nuevamente Agradeciendo Esta entrevista Yo sé que es una persona Sos una persona Muy ocupada Pero te agradezco La entrevista Que hoy nos concediste Y Nada más que eso Un Agradecimiento Y un gran cariño De toda la Liga De Amas de Casa Gracias Por todo lo que nos has contado Y te deseamos Un hermoso Fin de semana Al lado de tu familia Y con esto Damos finalizado El programa Del día de la fecha Y como siempre les digo Argentinos Estemos unidos No nos olvidemos Lo más importante Es la patria Y estar unidos Y volver a pensar En esa patria Que fue de principio De siglo Y que la hemos perdido El lugar que hemos tenido Y Y bueno Yo tengo fe Que vamos a volver A ocuparla Hasta la próxima semana Y que Dios nos bendiga Y Y Y Y ¡Gracias!